Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparadito ya para entrar en el santuario. Hoy toca el santuario de... No me acuerdo cómo se llama. El santuario... Vamos a omitir esto. Adelante o atrás, santuario de... Tauyoshiu. La verdad es que podría ser un poquito más sencillo. Shinsello. Vale, entiendo. I understand. Que tengo que utilizar esto. Llegamos hasta aquí. Vale, tengo que coger ese cofrecito. Sé que no se hace así, pero... Se puede hacer así perfectamente, ¿verdad? Ábrete. Creo que tengo lo mismo... Mira, puedo quitar este. Perfecto. Vale, primer cofrecito. No caen más cofrecitos ahí. Entiendo que adelante o atrás. Estoy al rato con esto. Vale, tengo que... Coger esto aquí. Ponerlo rápido aquí. Ir al tiempo. Y oh. Ahí. Entonces, eso se va para atrás. Me empuja a la otra. Que cae ahí. Cerramos esto y me abre la puerta. Parece bastante... Easy, pisi, macabisi. Pegamos. Otro. Vale. Tengo que pulsar algo. Porque entiendo que... Esto cuando llegue aquí... No podré cogerlo. No, no me da en ningún momento... Entonces no... No entiendo por qué... Aunque le dé esto... Ah, vale, espera. Puedo hacer... No, me da como todo el rato rojo. Hay algo que se me escapa. Porque esto no lo puedo mover. Hay algo que se me está escapando... Y no entiendo el que... Porque es que... Esto para atrás... Cuando sea, tampoco, creo. Y aquí, cuando caiga, lo puedo coger. ¿Es cuando caiga? Ahí hay un mini... Momento. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué de repente? No sé qué he hecho... Y de repente me ha caído aquí. No me voy a quejar... Pero no sé cómo lo he resuelto. La verdad. Era algo de eso. Esto cae aquí. ¿Y ahora qué? ¿Que se caiga ahí? Ah, igual que el otro. Claro, ya lo pillo. Vuelve como a hacer el recorrido para atrás... Y de repente lo sueltas y se cae. Claro, ya lo pillo. Lo he pillado ahora. Oye, pues está bien. Le mandas ir para atrás... Y lo cortas en el momento en el que no tiene base para caer. Entonces, ya lo he pillado. Bueno, oye. Bastante sencillito... Este... Este orbe... Me he rayado un poquito con el anterior... Pero porque era también... Complicated. Omitimos... Conoce la fuerza... Y no la de Star Wars, precisamente. Vale. Tengo otro santuario... Pendiente en esta zona. Aquí. Así que... Donde el poblado... Vamos para allá... El Gatakis... Creo que ponía Gatakis... Santorio Gatakis... No lo sé. Vamos para allí... Espero... Como los del poblado... Normalmente suelen ser bastante sencillos... Pero bueno... El poblado... Que está nevado... Que en el anterior no estaba nevado... Creo recordar... Pero bueno... Cosas... Cosas que pasan... Gatakis... Con fines de Tavanta... Pero ¿por qué te pones a escalar? ¿Quieres entrar? Oy, 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 oy... Este link es para... Echarle de comer aparte, eh... Que agua en la mar... Me hace... Locuritas... Turu, turu, turu... Vale... Vamos a omitir esto... No es de lucha... A lomos del viento... Peligro... ¿Qué hay aquí? Hay un ventilador... ¡Wow! Va da igual... Me voy a caer... ¡Wow, wow, wow! Ojito, eh... Aparte hay que hacerlo todo del... Tirón... Porque si no, no llegas... Bien... ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Que no me puedo... Hacer ni un mísero gramo... De... Daño... ¿Hacia dónde... Tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Eso es... Hielo, pero... ¿Dónde tengo que ir? Pues me va a tocar comer... Básicamente... A ver... Vamos a comernos esto... Dos... Y esto y esto... ¿Ajá! Tengo que irme... A ver... Tío... ¡Párate ya! ¡Aquí! No la quiero pifiar No me la quiero meter ¿Cuál me ha atacado? Solo tengo ocho flechas Y aquí hay otro Y entiendo que tengo que ir Hacia ese lado Claramente Vale, y de ahí Tengo que venir por aquí Creo que tengo que meterme ahí Pero no estoy 100% seguro Pues sí, era hacia aquí Igual no tenía que haber comido tanto Pero bueno Hechitos los dos santuarios Bastante bien Ya veis que de primeras En el primero hay que esquivar El primer rayo que está en este lado Pasar por debajo del triángulo Ir rápido hacia la derecha Y después tal Y ya está hecho Ese primer tramo Que puede ser el que parece más complicado Con los rayos luminosos Yo creo que es el más complicadito Pero bueno Tengo para otro más de resistencia Y con esto ya completo el último círculo Creo recordar No lo sé, ahora mismo ya dudo Creo que sí Y luego ya vienen corazones Y yo creo que eso ya está Más que interesante Tener tanta resistencia Y nada chavales Dejo el vídeo por aquí Espero que el vídeo se haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete!